¡Escándalo! Mi gente, ¿cómo están? Bueno, yo me levanté tarde. Estoy aquí, ya no me sirven los pantalones. Porque yo engordé rápido, parece que tengo tiroides. Yo no sé qué diablo. Pero, como quiera me veo bien, mi gente, chequea. ¡Uy! 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 Engordo para atrás. Mira, que ayer me dijeron que si tenéis que las nalgas hechas yo. Mira, 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 muchachos. Esto es natural. ¿Cómo? Todo el mundo no se tiene que hacer las nalgas. Pero, anyway, mi gente. Les voy a decir algo. ¡Uy! Vengo con la noticia. Bueno, vengo a hablar de eso, la opinión mía, yo no sé. Este, de que... Manuel, supuestamente pidió no toparse con Jailene. ¿Ustedes creen que van con Melissa? A lo mejor va para los premios con Melissa, que escándalo. Pero, mira, me recorté el pelo, mi gente, pero un poquito era para arreglarlo. Para arreglarlo porque estaba... Pero mi pelo, cuando yo lo pico, se pone como medio... Medio curvadito. Ok. Vamos a seguir con esto. Mi gente, yo siento... No estoy segura. Esto es una especulación. Que él dijo que no se toparan. Y es porque quiere llegar con su hija, Janela. Y con... ¿Cómo se llama? Con este... Su hija, Janela. Y... Ay, Dios mío, con Melissa, ¿ustedes se imaginan? ¡Qué escándalo! ¡Escándalo total! Pero, mire, una opinión. Hablando de todo. Porque ustedes saben que yo siempre vengo con opiniones. Porque ese es mi propósito. Yo le digo a ustedes... Eso de la brujería sí funciona. Pero después... La persona le coge odio. Le coge odio a la persona que le está haciendo brujería. Eso revoca. Eso revoca. Eh... Es lo único que voy a decir. No quiero decir mucho. Porque... Como que se me han aparecido muchos brujos. En mi TikTok. Y yo me paso... Bloqueándolos, bloqueándolos. Y vuelven otra vez. Y yo... Dime qué es lo que... Pero, anyway... Mi gente... Este... No quiero problemas con los brujos. Pero... Chequeate esto. Yo estoy con Dios. Con Jehová. Así que... Y yo todos los días menciono mi Jehová. Porque... Y a mí me encantan los testigos de Jehová. Así que... Aquí no entra ni uno. Bueno... No soy testigo de Jehová. No soy testigo de Jehová. Pero me gusta. Y... Y si lo practico. O sea... Son mis principios. Entonces... Estaba yendo... Esta nanny... Es cómica. Porque ella dice que... Supuestamente... Ella puso un video... De Jehová cantando. Jehová. Y parece que puso un video cantando. Y es verdad. Es que le ponen autotune... Para arreglarle la voz. En verdad... La voz de ella... No es muy... Mira... Yo sé... Yo no soy cantante. Pero sí sé de música. Sé de música... Porque desde chiquita... Me encanta. Sé lo que los cantantes buscan. Sé... Las vocales. Todo eso. Sé todo eso. Y Yailin se le va... ¿Cómo te explico? Ella no tiene... La boca... El... El tono. Se le va... Como... Como el tono no es... Se le va el tono. Entonces... Al irse el tono... Ella no puede cantar acapella. Todavía... O sea... Ella quizás está practicando... Pero... Están practicando... Con autotune. Entonces... Si ella sigue practicando... Con el autotune... Ella nunca... Va a lograr... Cantar acapella. Esa canción... Yo no sé mi gente... Pero... Ustedes dirán... Pero... Anyway... Este... Que después no voy a decir... Que yo tengo hate... Y que esto y que lo otro... Porque la gente es bien estúpida... Y se ponen a decir... Y no es hate... Es una opinión... Y es una opinión... Desde mi corazón... Todavía no está preparada... Ahora... Si ella canta en una tarima... Saben que tiene autotune... Porque ella... Jamás ni nunca... Esa voz... Esa voz... No... No sé... Pero no me... No me cuadra... Pero anyway... Estoy por ahí... Tengo que beberme mis pastillas de alergia... Porque es que... Desde ayer... Está pasando algo en el aire... Yo no sé... Un fuego... Yo no sé qué diablo... Desde Canadá... Desde Canadá... Y... Y no sé qué diablo... Es lo que está pasando... Entonces... Ay... Si yo no me bebo esto... Olvídate... Mi gente... Eh... Que Anuel... Anuel yo creo que anda con Yanela... Y anda con la mamá... Y yo espero... Mire... Yo espero... Yo espero... Porque... Eso lo va... Él se ve tranquilo... Él se ve tranquilo... Él se ve... Enfocado... Y él se ve que lo de Carol... Que sí... Que él hizo eso... Para ridiculizarse... Y yo creo que fue porque él... Él ridiculizó... A Carol... Mira mi opinión... Yo siento... Él ridiculizó a Carol... Y él quiso ridiculizarse... Él sabía que Carol... No iba a volver con él... Él sabía lo que estaba pasando... Que estaba con... Todo... Tú sabes... Todo fue marketing... Sí... Lo usó de marketing... No te voy a decir que no... Espera... Mija... Porque no... No quiero alergia... Yo me tengo que levantar... Mira... No puedo ni respirar por la nariz... Este... Ya mismo se destapa... Él... Él... Tú sabes... Él hizo muchas cosas... Y él quiso como... Él quiso como pedirle perdón a... A su manera... Pero quiso pedirle perdón a Carol G... Y... Y lo hizo... Pero... Se pasó... Se pasó... Carol G no quiere volver con él... Carol G no va a volver con él... Así que... Quizás él está tratando de... De hacer... Rehacer su... Y es lo mejor que hace... Que rehaga su vida con una de las mamás de sus hijas... Tiene esa niña... Y... Y esa niña... La mamá acepta a Pablito... Tú entiendes... Ella es una muchacha... Con mucha capacidad... Se lleva con el niño... Se ve que ella es... Cariñosa con los niños... Y yo siento que... 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 Que él se debe quedar... Con Melisa... Melisa y Astrid se llevan... La gente es bien estúpida... Ignorante... Que no le hagan caso... Ellos no le hacen caso a la gente... Ni wey... La gente es bien ignorante... Ah... Que si esto... Que si esto... Este... Ellos lo que son... Y que son una ridícula... Ellos no son ridículas... Yo... Eso lo dicen... Mira... Tú sabes por qué... Ellas no le hacen caso... Porque quien dice eso... Quizás son muchachas jóvenes... Muchachas que tienen quizás 20 años... Eh... Muchachas... Muchachas mayores... Que tengan hijos... No lo creo... A menos que sean... No sé si es que en RD... Después... De... Porque eso... Muchas de ellas son... De RD... Y... No sé si es que en RD... Pues... Como tienen hijos... Después no quieren saber... De las otras... O lo que sea... Y creo que eso es una estupidez... Este... Porque las que escriben... Son de RD... No son... No son... Se notan... Porque le dicen a uno... Mamá huevo... Y esto... Y esto... Y lo otro... Y eso a mí me da una risa... Cuando dicen mamá huevo... Me da una risa... Pero este... Porque eso como que me da risa... Cuando ellas dicen eso... Pero anyway... Acuérdense que yo estuve casada 10 años... Eh... Mi esposo nunca... Nunca hablaba malo... Mi ex esposo no hablaba malo... Eh... Y... Con el que salgo ahora tampoco... Así que... Este... No habla malo... Son personas educadas... Que yo ni me atrevo a hablar malo... Delante de él... A veces se me zapa un coño carajo... Y él... Y él me mira... Y... Y me hace... Y yo... Ay perdón... Yo ay perdón nene... Este... Porque a mí se me zafan... No me importa... No me importa... No me importa... Y él se pasa tratando de ayudarme... Y... Y de que yo no hable malo... De que yo no hable duro... Porque yo hablo bien duro... Y a veces cuando yo subo la voz... Tú... Tú lo ves a... Pero anyway... Este... Mi gente... No... Díganme ustedes... Qué es lo que está pasando... Porque yo a veces... Miren... A veces yo no puedo entrar a las redes... Porque a veces todas esas cosas... Cómo les digo... Todas esas falsedades... Todas esas mentiras... Me ponen a mí mal... Yo digo... Pero por qué tanta mentira... Por qué tanta... Tanta cosa... Entonces están poniendo muchas cosas... Yo ni creo eso de... Supuestamente Tecachi... Con la guagua... Yo hasta que yo no vea Tecachi... Tecachi tiene una novia... Pero yo hasta que no... Yo no vea Tecachi con... A lo mejor está majando... Por eso no quiere sacarlo... Tú entiendes... Y sabrá Dios que le está diciendo a la novia... Pero... Hasta que yo no vea a Yailin... Con Tecachi... 6ix9ine... Yo no voy a decir... Si eso es cierto... Yo no voy a hacer... La... 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 La idiota... Porque... Este... Tú sabes... Mucho... Mucha gente le gusta hacer view... Le gusta... Eh... Números... Y yo no estoy aquí para números... Yo estoy aquí... Para... Para que ustedes... Este... Estoy cortándome las cutículas... Estoy... Estoy aquí para que ustedes... Para eso mismo... Para que no le dé ansiedad... Eh... Escuchando... Todas las mentiras... Que dicen... Los canales... Ok... Y yo trato... De más o menos... No es que acerto... Todo el tiempo... ¿Verdad? Puede ser que falle... Pero yo lo que hago es... Como yo dije... Opiniones... Y casi siempre... Acepto con mis opiniones... Y es por eso mismo... Porque veo tanta mentira... Y tanta cosa... Que yo opino... Y opino... Para que la... Mi gente... No... Le dé ansiedad... Y no se ponga... Eh... Desesperado... Y ustedes... Sepan la verdad... Todo esto es marketing... No le hagan caso a esas cosas... Ok... Que a... A no... Primero... A no le está bien... A no le está tranquilo... Pero no quiere saber de Jaylen... Yo le dije a ustedes... Cuando él... Le coja... Cuando él se deje de ella... Olvídate que eso va a ser... Le va a coger hasta odio... Yo se lo dije a ustedes... No se lo dije... Miren mis videos para atrás... De brujería... Para que yo... Para que ustedes vean... Esas cosas se revocan... Esas cosas no se hacen... Lo mejor del mundo es... Tú estar con un hombre... Y estar con un hombre por ti... Y por lo que tú sepas hacer... Y por tu técnica... Pero que esas muchachas son jóvenes... Acuérdense que las jóvenes... Hacen estupideces... Que después se arrepienten... Porque va a llegar un momento... En que ella va a decir... Wow... ¿Qué yo hice? ¿Por qué? Porque a mí me ha pasado... Cuando yo era joven... Yo decía... Diablo... Tanto... Tú sabes... Yo sí tuve... Hombres buenos... Y yo de estar de ignorante... Por estar de ignorante... Los perdí... Pero... Este... Y no estoy diciendo... Que no eres nada... Una... Una... Una fichita... Pero... Por lo menos... Este... Tú sabes... La respetaba bastante... La respetaba bastante... Así que... Porque desde que estaba con Yailin... Yo nunca... No sé... Lo que salía por ahí... Era... Era mentira... Ustedes lo saben... Que quizás ella lo sabía también... Que era para marketing... Este... Porque muchas de esas... La... La... ¿Cómo se llama? La... La... La Charles Amoriel... Eso era mentira... Ella se lo hacía a Cano... Y... 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 Y espero que no se lo haga a Peso Pluma... Porque Peso Pluma va a decir... ¿Pero qué pasó, güey? Pues no la conozco, güey... Pero... Anyway... Este... Y es que nadie ha hecho nada legal... Yo digo que deben de hacer algo legalmente... Porque esa muchacha está como loca... Haciendo dinero... Y... Este... Con los artistas... Y a... Y a base de mentiras, mi gente... Porque... Eso es a base de mentiras... Que escándalo... Entonces... Vieron... Supuestamente... A Tecache y la guagua... De... Eso puede ser cierto... Pero no necesariamente... O... Puede ser que cogió una guagua... Igual que la de ella... Porque ahora a todo el mundo le ha dado con comprar esas guaguas... Las guaguas esas... Las... ¿Cómo se llamen? Este... Tú sabes... Los jeeps... Eso... Así que... No se sabe... Hasta que... Uno... Porque... Tecachi tiene dinero... Y Tecachi... A lo mejor fue allá... Y le dijo... Préstame la guagua... Vamos a hacer alboroto... En las redes... Y a lo mejor también lo está haciendo de maldad... Pues para... Eh... Ya tú sabes que yo... Que a Noel y él... Pues no se llevan... Pero anyway... Vamos a ver... ¿Qué pasa? Dios mío... Mira que yo con reguero... Déjame recoger esto... Ay... Mi cuarto... Es el único que tiene reguero... Mi gente... Porque mi cocina siempre está espectacular... Es espectacular... ¿Ven? Miren... Mi cocina siempre está espectacular... Cocino a veces... Mi sala también... Ustedes ya ven... Ay... Y mi estudio... Ni estudió... Pero yo trabajo aquí... Imagínate... Mi gente... Díganme... ¿Qué ustedes opinan de todo esto? De todo este bochinche... ¡Qué escándalo total! ¡Ay! ¡Tá muero que está acostado! ¿Verdad? Yo quiero saber... ¿Qué ustedes opinan? Mi gente... Este... Esta semana va a haber... Que hablar... Y si Anuel... Mira... Yo... Como dije... Yo no quiero estar metiendo las patas... Pero si Anuel sí pidió... Eso... De no toparse con ella... Quizás es por eso... Porque anda con Melissa... Eh... Y... Este... Y a lo mejor se va a llevar a Janelita... Eh... No sé... Porque él... Él tiene que ver... A su hija Cataleya... Eventualmente... Es una pena Andito... Es una pena... Porque ahí la que paga es Cataleya... Si eso es verdad... La que paga es Cataleya... Tan linda... Con el niño gordito... Y chacocha... ¡Ay Dios mío! Los niños son tan inocentes... Ella sacó un video... De... De la nena haciendo... ¡Ay Dios mío! ¡Ay bien linda! Este... ¡Ay Dios mío! ¡Tan bella! Entonces mira... Que su padre... Por estar haciendo estupideces... ¡Ay no! Eso es ignorante... Y la... Y no sé... No piensan en los hijos... Yo hago cual... Yo hice un... Yo hice sacrificio... Y me acuerdo que... Y me acuerdo que... Cuando los padres de mis hijos... O sea... Cuando mis hijos cumplieron 18 años... Que ya yo no tenía que... Tener nada que ver con ellos... Yo los llamé... Y les dije... Ahora te puedo decir... Todo lo que te quiero decir... Y jugué a la gran yegua... Y le dije... Tú esto y lo otro y lo otro... Y me has hecho esto... Y me has hecho aquello... Y no quiero saber de ti... Y me cago en 10... Ni de la estampa... Ellos te pueden llamar allá... Ya yo no tengo que hacer sacrificio ninguno... Coño... No quiero saber de ustedes... Mira... Yo estaba... Histérica... Mira mi gente... Díganme en qué ustedes piensan... ¿Qué ustedes opinan? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Eków... Gracias.